Hoy culminamos un proceso importante. Hace ya algunos meses que se puso la primera piedra. Nos han criticado durante muchas veces que no habíamos puesto ni un solo ladrillo. Aquí hay más de 400.000 ladrillos puestos. Hemos entregado llaves con la ilusión de que muchas familias, mucha gente joven, muchas parejas puedan tener un hogar digno, una vivienda digna. Y por supuesto la intención de todo lo que supone el proyecto, este proyecto de regenerar este entorno, de derribar José Antonio y de que el casco histórico y el barrio alto del puerto de Santa María de nuestra ciudad pueda ser mucho más digno de lo que es a día de hoy. Hoy hemos entregado las llaves, en su mayoría alquiler con opción a compra, una opción nueva en el puerto. Es la primera vez que en el puerto se hacen promociones públicas de alquiler con opción a compra. Es la primera vez que también los contratos que se han firmado esta mañana de compra-venta es la primera vez que se han hecho vivienda para jóvenes menores de 35 años. En definitiva, culminamos un proyecto y empezamos una nueva etapa con esta promoción de las 65 viviendas de ermita de Santa Clara importantes para su bipuerto y afrontando el reto de ser una promotora de vivienda pública que lo que hace es gestionar un patrimonio importante como son los recursos de todos los portuenses para que la gente que lo necesita y para los que quieren acceder a una vivienda digna puedan hacerlo con garantía. Hemos tenido una reunión esta misma semana con la delegación provincial para ver cómo va el entorno, las 125 viviendas se ha ultimado y se ha hecho un trabajo importante en colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, concretamente con su bipuerto y esperemos que este mismo verano pueda ser una realidad todo el entorno completo y por supuesto vamos a pedir que se cumpla el convenio y que el antiguo José Antonio se vaya derribando poco a poco conforme sus viviendas van siendo desocupadas. Gracias. 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 Gracias.